Los buitres Este es el tema del verano que vas a cantar y bailar en todos lados Te hablan del sol, de la arena y de las olas Y tiene un escribillo que se te pega Que se te pega y nunca despega Que hago que te clavo las sombrillas Que te clavo que te clavo las sombrillas Que te clavo que te clavo la sombrilla Que te clavo que te clavo las sombrillas Que te clavo la sombrilla Este es el tema del gitazo del verano Que vas a cantar y bailar en dos lados Que dice abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo Que se te pega, que se te pega Que se te pega y nunca despega Clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo, que te clavo la sombrilla Ha, que te clavo la sombrilla Este es el tema del chitazo del verano Que vas a cantar y bailar en dos lados Que siempre en una parte tiene un PUNCHI, 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 PUNCHI Y se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Este es el tema del gitazo del verano que vas a cantar y bailar en todos lados Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual Ay papi Que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo, que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del verano que vas a cantar y bailar en todos lados Y habla del sol, de la arena y de las olas Y tiene un escribillo que se te pega, que se te pega y nunca despega Que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo, que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del gitazo del verano que vas a cantar y bailar en todos lados Que dice abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Este es el tema del gitazo del verano que vas a cantar y bailar en todos lados Que siempre en una parte tiene un punchy, 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 punchy Y se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega Este es el tema del gitazo del verano que vas a cantar y bailar en todos lados Que siempre en una parte tiene palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual Ay papi Que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo, que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla